¡Buenos días, Lía! ¡Buenos días, Ita! ¿Cómo están, chicos? ¿Micaela, lleno más desayuno? ¿Ya tomaron desayuno, Mica? Sí, muy bien. ¿Y tú? Sí. Dime, Briana. Muy buenos días a todos ustedes. A ver, el día de hoy, miércoles 30 de septiembre, nos toca iniciar el curso de CTA. Sí, vamos a iniciar el curso de CTA. Les voy a compartir ahorita mismo la pantalla para... A ver, ¿qué tema vamos a realizar el día de hoy? Vamos a realizar el tema de los animales salvajes y los animales domésticos. O sea, animales salvajes y animales domésticos. Vamos a aprender el día de hoy ese tema, ¿ya, chicos? Muy bien. Allí está cargando mi pantalla. A ver, primero, vamos a ver. ¿Qué serán los animales domésticos, chicos? A ver, ¿qué cosa hay en los animales domésticos? ¿Alguien sabe? A ver, Briana. ¡Se vive en la casa! Muy bien, Briana. A ver, Micaela, ¿qué me puede decir? Son animales domésticos, Micaela. A ver, Mica. El gato y el perro son animalitos domésticos, ¿verdad, Micaela? Y el pato. El pato también. El pato lo podemos tener en la casa, lo criamos también. El conejo. El conejito también. Y el pato. A ver, mi amiguito Lian, active su video, Lian, para poder observarlo, para que pueda participar, Lian. A ver, Lian, ¿qué entiendes por animalitos domésticos, Lian? ¿Qué cosas son los animalitos domésticos? A ver. Lo que sea, a ver, chicos. Lo que ustedes entiendan, lo que ustedes comprendan. ¿Qué cosas son los animalitos domésticos? A ver, buenos días, Dana, aquí es un video. ¿Cuál, amor? Los zorros. ¿Los zorros son animalitos domésticos? Sí. ¿Estamos seguros, Lian? No, los zorros no son animalitos domésticos. ¿Tú puedes tener un zorro en casa? Sí. ¿Sí? ¿Lo puedes criar? ¿Le puedes dar su comida? No. Los animalitos, los animalitos domésticos son el perro y el gato. Muy bien, esos son los animalitos domésticos, ¿ya, chicos? A ver, atención, chicos, que voy a explicar. Los animalitos domésticos, esos animalitos domésticos, son aquellos animales que viven en las casas, ¿sí? Esos, son aquellos animales que viven en las casas, con las personas, con nosotros, con Brianna, con Dana, con Lian, ¿verdad? Deben tener sus perritos. Esos son animalitos domésticos. ¿Por qué se les llama doméstico? ¿Por qué? Porque las personas... Los animales buenos. Animales buenos. Porque las personas, chicos, las personas domesticamos a los animalitos, ¿sí? Es decir, que las personas enseñan a obedecer a los animalitos. Enseñan a obedecer a los animalitos. Y los alimentamos y los cuidamos, ¿verdad? A ver, por ejemplo, Brianna, ¿yo puedo criar un león en mi casa? ¿Puedo tener a un león en mi casa? No. No, ¿verdad? Porque no es un animalito doméstico, ¿verdad, chicos? La otra vez, a ver, en la clase pasada hablamos sobre el hábitat de los animales y de las plantas. ¿Qué era el hábitat? Era el lugar en donde viven esos animales, ¿verdad? La casita de los animales. Un león no puede vivir en una casa, ¿verdad? Porque no es su hábitat, no es su casa, no es su hogar. Ahora, a ver, ya hablamos sobre los animales domésticos. Ahora, ¿qué será, chicos, un animal salvaje? ¿Qué cosa será un animal salvaje? A ver, ¿qué me dice? El león malo. ¡Malo! Muy bien, ahí me dice el león. ¡Malo, mí! Los animales malos, muy bien. ¡Muy bien, malo! Muy bien, muy bien, animales malos. ¿Qué más? A ver, los animales salvajes es aquel animal que vive en la total libertad. Y no ha sido domesticado por las personas, ¿sí? Es decir, por ejemplo, a ver, a ver, chicos, los animales salvajes pueden vivir en diferentes lugares. Pueden vivir en los bosques, pueden vivir en los bosques, pueden vivir en las montañas, pueden vivir en el agua, en el mar. Por ejemplo, un animal salvaje que viva en los bosques. A ver, un animal salvaje que vive en los bosques. El zorro. El zorro, ¿verdad? El león, un animal. El tigre. El tigre, muy bien. A ver, ahora, un animal salvaje que vive en el mar. A ver, un animal salvaje que vive en el mar. ¡Cocolilo! ¡Cocotamo! ¡Ah, muy bien! ¡Cocolilo! ¡Cocolilo! El cocodrilo, muy bien. A ver, Micaela, ¿qué me dice Micaela? El escupotamo. ¡El pulpo! El pulpo. A ver, vamos a ver. ¡El tiburón! El tiburón también, muy bien, el tiburón. A ver, Dana, ¿qué me dice Mala Oima, Dana? Muy bien. ¡El escupotamo, mami! Muy bien, ya te escuchaste. ¡La ballena! La ballena también, ¿verdad? Uno no sabe cómo esa ballena puede reaccionar, ¿verdad? Sí. ¿Lo sabemos? ¡El tiburón también, muy bien! ¡Ése es el hipopótamo, hipopótamo! Muy bien, el hipopótamo, el hipopótamo. Nosotros no sabemos cómo el hipopótamo puede reaccionar si nosotros lo tocamos, ¿verdad? Muy bien. Yo la lo sé. Muy bien. A ver, uno no... Yo la lo sé. Dime, Riana. Yo sé todos los animales porque como no había cuarentena, a ellos y a Paquela y Ligienas. ¡Ah, muy bien, muy bien! Muy bien, Riana, emoción, aparte de las leyendas. Muy bien. A ver, chicos. A ver, ¿conocen a un animal salvaje que vive por los aires? A un animal salvaje que vive por los aires. A ver, ¿qué puede ser? ¡Águila! 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 Bueno, chicos, hemos repasado. A ver, así hemos hablado de los animales. A ver, atención, un poco de los animales domésticos y un poco de los animales salvajes. Ahora sí les voy a mostrar la diapositiva. A ver, ahí están. Observen la pantalla a los animales domésticos, que está en la parte de arriba, y a los animales salvajes. Ahí tenemos a los animales domésticos, ¿quiénes están? El gatito, el cerdito, el conejito, el conejito, la ovejita, la vaca, ¿verdad? Esos son los animalitos domésticos. ¿Qué son los animalitos domésticos? Que pueden vivir con las personas, ¿verdad? Estos animalitos pueden vivir con las personas. Yo puedo vivir con un conejito, lo puedo criar, porque el conejito no me va a hacer nada, ¿verdad? El ovejito también, el ovejito no me puede hacer nada. Yo puedo criar una vaca y también esa vaca no me puede hacer nada, ¿verdad? Bueno, los animales salvajes, si no pueden vivir con las personas. Buenos días, Valentina. Buenos días. A ver, estábamos hablando sobre los animales domésticos y los animales salvajes. decía Valentina, ahí estamos viendo los animales domésticos, que son los animalitos que viven con las personas. Y a los animales salvajes, que no suelen vivir con las personas, chicos, porque son salvajes. ¿Qué significa salvajes? A ver, son agresivos. A ver, chicos, agresivos. Los animales salvajes son agresivos, ¿verdad? Tú no sabes cómo puede reaccionar un elefante o cómo puede reaccionar el tigre. Nos hace daño, ¿verdad? Si nosotros tocamos a un tigre, ¿qué nos puede hacer? Nos puede hacer daño, ¿verdad? Por eso son animalitos salvajes que no pueden tener interacción con nosotros. No lo podemos tocar. Bueno. Es el polvo. El polvo. A ver, chicos, desactivamos nuestros audios. Bueno. Es de desesperación por compartir. A ver, Valentina, tengamos el audio apagado ya, ¿vale? Muy bien, ahora sí, chicos. Ahí están. ¿Qué animalitos domésticos tenemos en pantalla, Dana? Este, observo un gatito y un perrito. ¿Qué más? Y una tortuga y un conejo. Muy bien. Los animales domésticos. ¿Qué son los animalitos que pueden tener? Una, este, observo un gato, un perro, una tortuga y un conejo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Dime, Brianna, dime. ¿Las tortugas son animales domésticos? Sí, también, también. Las tortugas pueden vivir en el mar, en el agua, ¿ya, chicos? En los lagos. También podemos tener un animalito doméstico. Sí. A ver, en el doméstico hay pez. Sí, también podemos tener un animalito doméstico. Podemos tener nuestro, nuestra pecerita, ¿verdad? En casa también podemos tener unos pececitos, ¿verdad? Muy bien. Así como la tortuga, la tortuga vive en diferentes lugares, chicos. En el mar, en la tierra, en la casa. También lo podemos domesticar, ¿verdad? Porque viven con las personas. A ver, chicos, recuerden que los animales domésticos son aquellos animales que viven con las personas, ¿sí? Son aquellos animales que viven con las personas. Muy bien. Ahora, a ver, ¿qué les decía? A ver, los animales domésticos, ¿dónde viven? En la casa, ¿verdad? Y tenemos ahí a un perrito, ahí a un gatito. ¿Dónde están? En una casa, ¿verdad? Así como ustedes también deben tener su gatito, deben tener su perrito, su conejito, ¿verdad? Ahí está. Ahí también estamos viendo a diferentes animales domésticos. ¿Qué animalitos tenemos ahí, Lía? A ver, ¿qué animalitos tenemos? Lía. Activa tu audio, amor. Activa tu audio. No te escucho. El perro, el gato, el pez, el loro, la tortuga. Muy bien. Ahí está el pececito. También veo ahí, chicos, a un hámster. ¿Vieron al hámster? Sí. Ahí está el hámster, el perrito, ¿verdad? El gatito, la tortuga, el lorito. Estos son los animalitos domésticos que viven con las personas, las cuales las personas lo pueden domesticar. Las personas lo cuidan. Dime, Micaela. En la mesita, ahí hay un pez también. Sí, mi amor, hay una pecera, hay un pez. También podemos domesticar a un pececito, podemos criar un pececito, ¿verdad? Porque el pececito no nos hace nada, ¿verdad? No nos hace nada. Muy bien, ahí está. Ahí tenemos más ejemplos de animales domésticos. Ahí está el perrito. Dime, Brianna, dime. La ovejita. Dime. Dime, amor, dime, te escucho. Yo tengo el perro, pero yo también no conozco a las personas si le quieren dañar. Sí, mi amor. En un ratito, en un ratito me van a comentar ustedes sobre sus animalitos, ¿sí? Espéreme, todavía no me cuente. En un ratito voy a preguntar cómo se llaman sus animalitos, qué animalitos tienen. Ahí está el gallo, la gallina, ¿verdad? El pollito, el gatito, el perrito, la vaquita, ¿verdad? Son animalitos domésticos que pueden vivir con las personas. Muy bien, que no nos hace daño, no son salvajes, ¿verdad? Ahí está, más animalitos. Muy bien, ahora vamos a ver a los animalitos salvajes. Yo sé, lo veo. Muy bien, ahora vamos a ver a los animalitos salvajes. A ver, ¿a quién tenemos ahí, Valentina? ¿Qué animalitos salvajes tenemos? Aquí va tu audio, mi amor, a ver, ¿vale? Hay un mono, hay un tigre, hay una, hay un hipo... Fófono. Un lopardo. Hay un lopardo. Y hay un rinocerote. Muy bien, hay un gorila, un tigre, un leopardo y un rinoceronte. Muy bien, Valentina. Estos son los animales salvajes, ¿verdad, chicos? Dime, Jace. Yo tengo un animalito. Ay, sí, mi amor, en un ratito me vas a contar, ¿sí? En un ratito todos me van a contar sobre los animalitos que tenemos en casa. Oye, Jace, espérame un ratito, ¿sí? Ahí tenemos, chicos, a los animales salvajes, que es aquel animal que vive en total libertad, ¿verdad? Viven en total libertad. Ninguna persona los ha domesticado. Esos animales viven en total libertad. Es decir, que no tienen, no tienen este... Por ejemplo, si yo toco a un tigre, ¿qué me puede hacer ese tigre, Jace? ¿Qué me hace el tigre si yo lo toco? A ver... Te mueve, te mata. Me mata, ¿verdad? Me puede morder y me puede matar. Al igual de leopardo, ¿verdad? Me puede morder y me puede matar, ¿verdad? Por eso son animalitos salvajes, animalitos agresivos, ¿verdad, chicos? Muy bien. También el del pardo... El del pardo corre muy rápido. Muy bien, el leopardo. Muy bien, aquí tenemos, chicos, a ver, ahí están los animales domésticos y los animales salvajes. ¿Quiénes pertenecen a los animales domésticos? ¿Quiénes son? A ver... El perrito, ¿verdad? El perrito son los animales domésticos. Y los animales salvajes, ¿quiénes están? El león, el elefante, la gorila, ¿verdad? Y tenemos a los animales salvajes. Está la jirafe, el elefante, el león, el cocodrilo, ¿verdad? Muy bien. Ahí tenemos más ejemplos de animales salvajes. Ahí está el gorila, la rana, el león, la serpiente, el tigre, el cocodrilo, la cebra, la jirafa, ¿verdad? Animales salvajes. Muy bien. Ahora me va a ayudar a ver James. James me va a ayudar. ¿Qué nos dice? Rodea de color rojo los animales domésticos y de color verde los animales salvajes. Muy bien. A ver, James me va a ayudar. A ver, quiero que me diga a un animal doméstico para yo rodearlo de color rojo. A ver, a un animalito doméstico que estemos viendo, James, para yo encerrarlo. A ver, ¿cuál será? ¿Qué nos dice? Será el conejo. El conejo. El conejo. Muy bien. Chicos, solamente el niño que estoy preguntando me tiene que responder, ¿sí? No quiero escuchar más ruido, por favor. No quiero escuchar voces. Muy bien. Ahora me va a ayudar Micaela. A ver, Micaela, quiero que me ayude. A ver, observe las imágenes y encuentre a un animal salvaje. A ver, a ver, a un animal salvaje. ¡León! ¡León! Muy bien. Ahí está. Lo voy a encerrar de color verde. Muy bien. Ahora, Dana, observe las imágenes. Quiero que me diga un animal doméstico, Dana. ¿A un animal doméstico? A ver, ¿qué estamos observando ahí en la pantalla? ¡Un perrito! Pero no hay. ¡Un perrito! Muy bien. Aquí está. Lo vamos a encerrar de color rojo. Estoy encerrando a los animales domésticos de color rojo y a los animales salvajes de color verde. ¿Ya, chicos? Ahora me toca, a ver, Valentina, dígame un animal salvaje, Valentina. A ver, ¿qué animal puede ser? Un animal salvaje. ¡La serpiente! ¡La serpiente! Muy bien. Aquí está la serpiente. Lo vamos a encerrar porque es un animal salvaje. Muy bien. Brianna, ¿un animal doméstico, Brianna? El chancho. El chanchito, el cerdito, ¿verdad? Lo vamos a encerrar de color rojo. Liana, ¿un animal salvaje, Lian? Lian, ¿está ahí mi amiguito Lian? Liana, parece que se fue Lian. Micaela, ¿a un animal salvaje, Micaela? Elefante. Elefante. Muy bien. Belén, ¿a un animal doméstico, Belén? El pollo. El pollo. Muy bien, el pollito. ¿Qué es pollito o gallo, gallina? Muy bien, el pollito. A ver, ¿quién falta? Dana, ¿a un animal salvaje, Dana? ¿Qué? ¿A un animal salvaje? ¿Cuál será? ¿Un animal salvaje? ¿Qué falta? Ah, ¿la lagartija? La lagartija, creo. La lagartija, ¿tú crees que sea un animal salvaje? No. ¿Sí? La jirafa. La jirafa es un animal salvaje, Lian. Lian, dime, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, Kira, ¿qué te hace? Este, no había ido, me atiné un ratito, ya regresó. Sí, mi amor, pues, pregunté yo, Lian, Lian, no estaba Lian para que pueda participar. Muy bien, Lian. A ver, Lian, ¿qué animales sobren? A ver, hemos encerrado todos los animales ya. ¿Qué animales nos falta encerrar, Lian? Dos. La vaca. La vaca. ¿La vaca sería un animal salvaje o un animal doméstico? Un animal doméstico. Doméstico, porque las personas, porque viven con las personas, ¿verdad? Porque las personas lo pueden cuidar, lo pueden criar, lo pueden domesticar y la vaca no nos va a hacer nada. Muy bien, estamos encerrando la vaquita. Y por último, ¿qué tenemos? ¿Qué animalito será, chicos? Parece una lagartija. A ver, esto lo vamos a colocar como un animal. ¿Una iguana? ¿No hace daño, chicos? Un animal doméstico. La iguana no hace daño. Doméstico, no hace daño la iguana. ¿Verdad? Si nosotros lo criamos, lo domesticamos, le damos su comidita, lo atendemos, no va a ser un animal salvaje. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, chicos. Díganme cuál es el gato. El gato. Que se llama Max. Muy bien, a ver, en un ratito, a ver, chicos. Sí, en un ratito. A ver, ahora, a ver, quiero que me comenten, vamos a comentar. A ver, chicos, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? ¿Qué hemos aprendido? A ver, ¿qué levanta la mano? El animal mástico. El animal mástico. El animal mástico. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, todos muy bien. Hemos aprendido sobre los animales domésticos y los animales salvajes. Muy bien. Ahora, chicos, quiero que todos guarden silencio. A ver, todo silencio. Voy a desactivar audios. Nadie me activa su audio, ¿sí? A menos que yo se lo pida, ¿sí? A ver, muy bien. Ya desactivé los audios. Ahora, voy a preguntar, a ver, a ver, a ver, a mi amiguita Brianna. A ver, Brianna, cuéntame, Brianna. ¿Tú tienes algún animalito en casa? Sí. ¿Es un animalito doméstico o un animalito salvaje? Doméstico. Doméstico, ¿verdad? Tenemos un animalito doméstico. Brianna, ¿y qué animalito es? Yo tengo perro y un hámster. Perro y un hámster. Muy bien. Hasta ahí nomás, Brianna, hasta ahí nomás. Solamente voy a preguntar qué animalitos tenemos ya, chicos. A ver, Dana, ¿tiene algún animalito en casa, Dana? Sí, pero ya la han llevado, sí, 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 pero no, yo no tengo animal. Solo mamita tiene su perrita bombón y también mamita tiene sus perros. Uno que está viejito es pantrón, cutín, este, bombón y bombón. Muy bien, Dana, muy bien. Gracias por decirme que tienes animalitos. Muy bien, Dana. A ver, ahora, James. James, a ver, James, ¿tienes algún animalito en casa, James? Sí, es en duque, en duque, y en loque, y bicuy, y bigato. Ah, o sea, tienes cuatro animalitos, dos perritos, un cuy y un gato. Ah, muy bien, muy bien, chicos. Estoy conociendo. A ver, ¿cuántos animalitos tienen cada uno? Ahora, Micaela, a ver, Micaela, cuéntame, ¿tiene animalitos en su casa? Sí. ¿Cómo se llama, Micaela? ¿Y cuántos animalitos tienes? Solo uno. ¿Y cómo se llama? Skye. Skye, es un perrito, ¿sí? Muy bien, gracias, Micaela, muchas gracias. Ahora, Valentina, a ver, Valentina, cuéntame, ¿usted tiene algún animalito en casa, Vale? Sí. Sí. ¿Cómo se llama, mi amor, su animalito? Dakin y Sasha. Sasha, ¿y quién? Y Dakin. Dakin, muy bien, muy bien, tiene dos perritos. Son perritos, ¿no, Valentina? Sí. Sí, muy bien. Belén, a ver, Belén, cuéntame, ¿tiene algún animalito en casa, Belén? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Cómo se llama, Belén? A ver, activa su audio. A ver, Belén, cuéntame si tiene animalitos o no ahí en casa. Tengo, uno se llama Jennifer, otro se llama Max y la grande se llama Princesa y tengo uno que vive, que también se llama Toby, pero lo llevó mi mamita y también tengo uno en tu casa de mi mamita y se llama Toby. Guau, muchos, muchos, muchos animalitos, ¿verdad, Belén? Muy bien, gracias, Belén. Ahora, Lian, a ver, Lian, cuéntame, Lian, ¿cuántos animalitos tiene en casa? ¿Cuántos animalitos domésticos tiene en casa? A ver, Lian. ¿Activa su audio? Activa su audio, Lian. Dos. Dos. ¿Cómo se llaman esos animalitos, Lian? El chester. Ah, muy bien. Tiene dos animalitos domésticos, Lian. Muy bien, chicos. A ver, les acabo de preguntar, a ver, ¿cuántos animalitos tienen? Porque la próxima, en la próxima clase, a ver, un día de hoy estamos miércoles. La próxima clase, el día lunes, vamos a presentar a nuestros animalitos, ¿sí? En la próxima clase vamos a presentar a nuestros animalitos. ¿Cómo lo vamos a presentar? A ver, si yo tengo, por ejemplo, atención, no estoy viendo que están prestando atención, a ver, Valentina, James, Belén y Lian. ¿Cómo lo vamos a presentar a nuestro animalito? A ver, por ejemplo, yo tengo a un gatito, ¿sí? Yo tengo a un gatito. Yo voy a presentar, voy a decir, yo tengo a mi gatito que se llama, que se llama Celeste, ¿ya? Por ejemplo. Tengo a mi gatito, se llama Celeste, ella tiene, ella tiene dos años, ella es de color plomo, tiene sus ojitos celestes. Ah, ¿qué más? A ver, ¿cómo más podemos describir a nuestros animalitos, chicos? ¿Se ven? Yo no te puedo enseñar a los tres gatos porque uno es grande y bota pelo. Yo, mi amor, a ver, solamente vamos a presentar a un animalito, ¿sí? Me van a tener en su animalito, me van a mostrar a su animalito y me van a describir a su animalito, ¿ya, chicos? Cómo se llama, de qué color es, cuánto tiempo tiene, si es que es juguetona, con qué le gusta jugar, si es traviesa o si come mucho. Me van a contar todo acerca de su animalito, ¿ya, chicos? Muy bien. A ver, no quiero papelotes, no quiero papelotes, no quiero nada, solamente quiero que me enseñen a su animalito, que muestren a su animalito y me describan, ¿sí? A ver, dime, Diana. A ver, un ratito, un ratito, a ver, primero, Brianna, dime, Brianna. Yo voy a presentar a mi perro yaco. Muy bien, muy bien, está bien, muy bien, vamos a presentar al perro yaco. Sí, yo no puedo presentar a mi perro yaco. ¿Por qué, mi amor, es muy grande? Es muy tímida y no quiere bajar. Ajá. Oh, entonces podemos mostrar una foto, Micaela, si tendrás una foto. ¿Sí? A ver, es para la siguiente semana, ¿ya, chicos? Es para la siguiente semana. Dime, James, dime. Mi gato siempre se escapa. No le gusta que le cargue. Ay, no le gusta que le cargue. Pero tenemos otro animalito también, James. ¿Me contaste que tenías perritos? Mi perro, pero, y mi perro está fuera y mi otro perro también está fuera. Oh, ahora, ¿qué podemos hacer? Entonces podemos mostrar una foto. Si no tenemos algún animalito, chicos, o si el perrito de repente está fuera, podemos mostrar una foto o un peluche, ¿sí? Dime, James. Sí, pero no le hemos tomado fotos. Le podemos tomar, mi amor. Todavía esto es para la siguiente semana, ¿sí? Para el día lunes. ¿Ya, chicos? Esto es para el día lunes todavía, ¿sí? Tenemos tiempo todavía. Tenemos tiempo. Dime, James, dime. Dime, amor, dime. Pero Vicuy está en mi otra casa. Ahí le han creado su casita. Sí, mi amor, como les digo, no importa. Podemos tomarle una fotito o, si no, a un peluchito. Podemos presentar a un peluche si no tenemos alguna mascota, ¿sí, chicos? Pero lo ideal es que mostremos a nuestro animalito para que tus amiguitos también lo puedan observar, lo puedan ver, ¿sí, chicos? Dime, James, dime. Dime. Dime, amor, dime. Pero no tengo peluche. No tengo peluche. Ahora, ¿cómo hacemos, James, contigo? Entonces, vamos a sacar una foto, ¿sí? Le tomamos una fotito al perrito o al gatito o al cuy y lo presentamos en la clase, ¿sí, James? Tratemos de buscar alguna solución, chicos. Pero, ¿qué es eso? A ver, tratemos de buscar una solución para el día lunes presentar a nuestros compañeros a nuestro animalito, ¿sí? Para que lo conozcan también. Dime, Lía. Pero, ¿qué es eso? No está acá. Pero, ¿le pueden tomar una foto, Lía, para que lo puedas presentar? Muy bien, por foto también, por foto, ¿sí? Dime, Micaela. Sí, por foto podemos presentarlo, Lía. Dime, Micaela. Al techo te puede enseñar a Sky. Ok, pero sí, te voy a enseñar una foto, mamá. Ya, mi amor, no hay problema, no hay problema, amor. Dime, Micaela, a ver, escuchamos a Micaela. Al techo te puede enseñar a Sky. Ah, ya también, mi amor, también. Busquemos una solución, chicos. Todavía es para el día lunes. Ya, mi amor, muy bien. A ver, chicos, les voy a decir la página de la tarea rapidito antes que se corte la clase. La página está en la... La página 37 del libro de CTA es la tarea del día de hoy, ¿sí? Sí, página 37 del libro de CTA. Y nos volvemos a ver a las 11 de la mañana para el desarrollo de tareas, ¿no, chicos? Sí, página. 37, 37, página 37.